de la pared no? no, no, estoy diciendo si, pero donde va a caer no, no, no si, ahí lo veo un poquito así estoy yo si ¿estás creer que está aquí? si si, estoy encima de ti muere la casonera ¿estás bien? ¿estás creer que está en un arbusto? ¿sí? de la pared lleno 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 y lleno ¿Qué está con todo el...? ¡Ellidia! 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 ¡Sí! ¡Me voy a atrasar! ¡Es que hay alejas al viner! ¡Me están disparando! ¡Es un pinche hacker! ¡En el tanque rojo! ¡Se mató! ¡Es un pinche hacker! ¡Está disparando a atrasar la... ...cerco así! ¿Estás...? ¡Sí! ¡Se mató! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me alquina! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, le está tirando a bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si Si No, no me esta, no se No, no me esta dando la luz Pero Si Estoy junto del burro Si Ahí lo veo, ahí lo veo Eh Directamente enfrente de mi a la Voy a lanzar granada Granada No, eso no Ya la he Ya la he ¿Qué has dado? Eh Ahí arriba Ahí arriba Ahí atraes Ahí arriba Ahí dentro Ahí hmm Ahí arriba quebró un brazo, no va a operar queda aquí en la gasolinera, adentro bajó? bajó? bajó yo se ¿Ajá? Sí, sí, sí. Tienes que extraer. Extraer luego, luego. Extraer. A ver si... Trata vamos a cruzar hasta la tienda. Es neta, roadblock. Y ya nos... Trata vamos a cruzar hasta la tienda. Paqueo, si quieres me aguantas. Ahí voy yo corriendo en chinga. Uy. Nos pararon acá. Atrás, atrás, atrás. Dime. ¿Dónde estás tú? ¿De dónde vine? Vete hacia el río. Vete hacia el río. Ya lo escucho. Vete hacia el río, a la vía. Me lanzó una granada, wey. Fui yo, fui yo. ¿Dónde estás tú? Aquí, tirado en el piso. De donde vinimos, wey. Pero... Si puedes venir hacia la vía, porque no sé dónde estás. Es que si me paro, wey, me va a disparar, wey. Ok. Estoy acá yo en los riles. Acá en los vagones. Más o menos, ¿por dónde estás? ¿A qué altura? En medio. ¿Pegado a la derecha? A la izquierda. Yo te oigo. Ah, ok. ¿Tú estás cerca de mí? Sí. Fui tirado en el piso, wey. Sí, sí, sí. Me lanzé una granada para retenerlo. Ajá. Donde escuché los tiros, pero no... Está silenciado el cabrón. Sí, sí, sí. Me disparó a mí, pero corrí rápido y no me dio. No. Pues échate a correr y yo te cubro. Ok. Tengo una pierna quebrada, pero... ¿No tienes una morfina? Sí. Échatela ya, corres. Te curas ahorita acá arriba. Estoy en el vagón acá. ¿Corres tú? Sí, 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 yo. Alright. No sé si la hayan matado con la granada, no creo. Avanza, avanza, sigue subiendo. Lo maté con la granada. Lo maté con la granada. ¡No mames! Sí, 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 sí. ¡En serio! Yes. Lo maté con la granada. Me voy a operar en el pie. Lo maté con la granada. Déjame un segundo, voy a tirar mi sniper acá. Toma. Ahí lo tiré. Aguanta. ¿Dónde estaba el wey? Tiré la granada hacia acá. Ahí estaba muerto el pendejo. Ah, no. Acá está la sangre. Esa es tuya. Por acá está el estúpido. Ah, nunca debe buscar. Ya, ya lo vi. Sí, lo maté con la granada. Pobre idiota. Buena. Tiene una P90, wey. Cabrón. Wtf. Pero no tiene nada de arma ni nada, wey. Tiene buenas balas, wey. Lo maté con la granada. Qué cagado. Le atiné bien sabroso. No, 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 no. No, no no. Lo maté con la granada. Lo maté con la granada. como que de puercos pues aquí estoy si si voy bajando voy a ir rápido todo por acá uno si a la izquierda 2 6 6 las que hayas aquí aquí en medio si la 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Por donde? No, no, no ¿Qué mames wey? Me caí Me caí en medio wey Sale pues Tiene un Mosen Sí Dice que me mató el wey Pero no Sí, corazón Qué asistoso Abajo en el primer piso Me caí Yo pensé que tenía más espacios De lo que tenía No puché Pues ahí irá Aquí, ahí, ahí, mira abajo No te preocupes de mis cosas Sí, seguro No wey Está bien Ya no me molestas Está bien No me molestas ¡Suscríbete! 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 ¿Hacia dónde? ¿Izquierda, derecha? ¿Dónde? ¡Derecha, izquierda! ¡Ya lo vi! ¡Va para el camión! ¡Aguántalo! ¡Suscríbete! ¡Este está miمén! ¡Vis, serví! ¡Vale! 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 ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Uy, me trae sin bala! ¡Nada! ¡Fuck you, bitch! ¡Muerto! No, nosotros vamos por dentro. ¡Oh, joder! Muchos huevos así. Escúchalos, esos hueyes a la izquierda ahí porno. ¡Uy, papá! No, esos son normales. ¿Qué era yo? No, es un player. ¿Eso es neto, eh? ¿El jengibre? Sí, ya sé. No, ya... ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Dale en la cara! ¡Dale en la cara! ¡Dale en la cara! ¡Dale en la cara! ¡Dale en la cara, cabrón! ¡Lo tienes! ¡Dale! ¡Dale! Ya le está disparando, pendejo. Me mató. La mamá, si era un Raider, cabrón. ¿Era un Raider? Creo que es un Raider porque estaba hablando en inglés, güey. ¡Sí! ¡Dale en la cara! ¿Era un Raider? Entrando. Estoy adentro. Entrando, detrás estoy yo. Estoy adentro, no lo veo. Me pego a la izquierda, eh. Ok, vamos detrás. Entrando, detrás. Estoy acá pegado a la izquierda en el brinco, no lo veo. Está mal. Está acá delante, está acá delante de mí. Sí, sí, sí. Lo veo. Viene, vienes acá, está pegado a la izquierda. Sí, ahí está. Mira a la izquierda, mira a la izquierda. Ahí, donde? Más a la izquierda. Quédate, 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 quédate. Quédate. Quédale una granula por ahí. Uy, me mató. ¡Hijo de puta! Me mató el tipo, marico. Yo veía el tipo. No. Ay, no. Maldita joda mierda. Hay gente acá adentro, eh. Cuidado, eh. Escuche, eh. Están adentro. Hay gente adentro. De lado derecho, de lado derecho. Abro. Ahí lo veo. Está en la escalera. La escalera está. Muerto. Lo maté. Maté un pendejo que estaba ahí en la entrada, eh. ¿Me escucharon? Hay otro del otro lado, wey. Ahí lo escucho moverse. Voy a asomarme yo, eh. Yo lo espero por fuera. Ahí lo escucho. Está adentro en el pasillo. ¿Uno o dos? Uno. El primer piso. Ahí la recarga. ¿Sigues a la izquierda, no? Sí. Ahí lo escucho. Póbralo en el baño, eh. Uy. Lo veo. ¿La granada? ¿Dónde está? Ay, no sé cómo se llama ese dormitorio. Uy. La granada, eh. Uy. Sigue lanzando. ¿Dónde está en primer piso? ¿Dónde? En el... En el tercer cuarto, entrando de primer piso, hacia ti, wey. Ahí lo escucho. Uy, me mataron de tres pisos, wey. Valió, Tile. A ver, voy a pushar yo en el pasillo, eh. Dale. No me vayan a matar. Hay gente de tres pisos, wey. ¿Dónde estás tú, Slipen? Aquí afuera. Sí, estoy con él. Ok. No le veo al puto. No le veo al puto. ¿Quién está afuera? ¿Ustedes? Yo, yo, yo. Ok. Pues Slipen y yo. ¿Estás seguro que te mataron de afuera? Aquí, wey. De tres pisos, wey. Pues nada más de ahí. Pero... Pero hay otro adentro, wey. Pero hay otro adentro. Ahí está arriba, mira. ¿Ya lo viste? Ahí está. Buena, wey. Creo que lo maté. Creo que sí, wey. Es una madera, eh. Soy yo. You're dead, bitch. Y Slipen, ¿dónde está? No sé. Slipen, habla. Y atrás. Cubre la puerta de arriba, la salida. La de atrás, donde está la camioneta, el muro. Sí, sí, sí. Ah, pues ahí está mi cuerpo, Slipen, por si lo ves. Sí, yo que lo veo, Slipen. El de... Aquí lo veo. Lo veo. Yo creo que sí lo maté, ¿no? Sí, yo vi que sí, wey. Ya no escucho nada, ya. Sigo aquí afuera, eh. ¿Tú caminas? Sí, yo estoy moviéndome. ¿Quién está brincando? Yo, yo, yo. Ya entré, ya entré. Ok, cuidado. No sé dónde está, en qué cuarto. Estoy en el baño. Es militar, ¿no? Sí. ¿Ahí estás moviéndome tú? Sí, yo estoy en el baño, moviéndome. Me voy a pasar al otro lado, eh. Creo que está a tu izquierda. Yo estoy del otro lado, eh. Me voy a pasar al otro lado. ¿Qué corrió? ¿Corriste tú Slipen? No. Creo que ya viene gente acá. ¿Te levantaste Slipen? Sí. Está afuera. Cuidado, eh. Se está moviendo. Escuché matas. Ya vienen por fuera los otros players, eh. ¿Por el frente o por el otro lado? De mi lado. Aquí estoy. Están adentro. Están adentro. Hola, minata. Les metí unas. Me mató. Mate a uno y me mató. Están del otro lado, por donde entré. No mames, soy... ¿No eres tú este? Abajo. En el lado de la tienda. En el lado de la tienda. En el segundo piso. Entrando a la mano izquierda. Entrando a la mano izquierda. En el lado de la tienda. ¡Ven, tranquila! ¡No, no, no, no! ¡Abran, abran, abran! ¡Abran, abran, abran! ¡Y ahora cierren, güey! No tengo la eterna. No tanto, tanto. Ya, soy yo. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Somos nosotros, somos nosotros. Ya estamos para la extracción. Toma la extracción. Digo. Tira, no, no, nada! ¡Tira, no, nada! Uy. ¡Tira, no, nada! Lo mate, lo mate.. ¡Uh! Sí, estoy allá. Me dejó hecho mierda, güey. No, mam. Ya estoy hecho mierda, güey. ¿Dónde estás, Tino? Está acá afuera, güey. Ya métete, pa. Sobra, yo cubro izquierda. Uy, ¿qué pedo con mi mira? Se acostaba, güey. Hola, meneto. Buena, buena. Subrén de izquierda. Este... Veo como borracho, güey. Es lo del evento, güey. ¡Mi armor, güey! ¡Mi armor, mi armor! Sí, somos otros, güey. ¡Oh! ¡Jegibre, jeegibre! ¿Dónde quedó mi armor? Ahí está, afuera, ahí está, afuera. Ya lo vi. ¡Ay, hijo de la verdad! Te dice que te da el efecto. Vale, vengan. ¿Y el que giró, sí, que otros? Estoy yo, ya lo maté. Esperen, me escapo. Espérenme, espérenme. Dejen ver que atende a este pendejo. Luego traen buenas cosas. Me voy a llevar su pinche escopeta. Yo recargo. ¿Qué pasó? ¡Jegibre! Recargándole, así que... Van hacia el este, ¿no? Hacia donde hemos estado yendo. El edificio. El edificio, sí. Sale. Voy por allá. Yo voy por todo en el medio, güey. Ahí va, está, está, está. Ahí va, está, está. Ahí va, está, está. Recuperando esa mina. Sí. Reviso la caja. Me da la pego. O sea, que de aquí te mató, sí. Sí, ¿no? Sí, güey. De ahí me mató, sí, joder. Su puta, man. Ahí es Kaps a la izquierda. Yo me voy todo, primer piso, güey. Yo voy a espaldear, yo voy a espaldear. Entra el nuevo. Hay gente, hay gente, hay gente. De nada. No le diste. Soy yo, soy yo, yo, yo. Yo voy a pusiéndome de otro lado. El que llueve siempre es que estaba. Uy. Uy, uy, uy. Sigan haciendo ruido. Y me mató, güey. Me mató. Hijo de su puta madre. Te dejé hecho cagada, güey. Está en la escalera. Buena. Eso es allá, allá. Ya están allá arriba. ¿Qué pasó? Era el evento, quizás. Viene, viene. Vidros, vidros, vidros. No, un playa guirado, güey. ¡Uy, vidro gran! Está herido, ¿eh? Sí, sí, sí. Dale, dale. Uy. Tiene granada. Oh, buena. Tiene granada, chécate. Y me tiraron, techo. No, mames. Maté, güey. ¿Cómo que me mató el tío? Sí. Dale. Pinche tío, güey. A ver. Uy. A la derecha, a la derecha. Con silenciador. Oh, sí. Ay, güey. Uy. Me mataron de atrás, güey. Ah, entonces con esa mierda me mató. Me mató el tipo, marido. Yo veía el tipo. No. Ay, no, maldita cosa da mierda. Fue cuatro ya.